Venimos a integrar territorialmente esta provincia y a equilibrarla poblacionalmente. Y eso se consigue cuando los pueblos están comunicados, cuando cada uno siente que en su pueblo pasa algo y hay un avance y hay un progreso. Y sin caminos y sin trabajo en cada uno de los municipios y comunas de la provincia, esto no es posible. Pero cuando empiezan a hacerse estas obras, empieza también a cambiar la mirada del que vive y del que invierte en el lugar. Empieza a ver que las posibilidades de estar invirtiendo allí, de estar viviendo en ese lugar, cambian. Y no queda solamente en un acceso, no queda en alguna de las rutas importantes. Nos hemos metido en el corazón de la provincia. Volver a generar ese vínculo de arraigo, de querer quedarnos en el campo, porque hay posibilidades de salir si hay una emergencia, de que los chicos estén yendo a la escuela sin problemas, de que la producción pueda salir todos los días. Entonces empiezo a pensar en otro tipo de actividades y en otras formas de trabajar, de quedarme en el lugar. Podemos sumar lo que en particular Moisés Ville significa, ya no solamente para la provincia, sino para la Argentina y el mundo, como una referencia de la primera colonia agrícola judía organizada, y lo que su historia ha trasladado y ha hecho trascender desde aquí. No mirar eso es no resguardar ni reconocer nuestra historia y los valores que de nuestra historia surgieron. La historia tiene su impronta, tiene su marca, tiene su proyección, ha formado y ha forjado. Y ahora hay que hacer otra, con la riqueza, con esos valores, pero con la realidad que nos toca. Y para esa realidad que nos toca, los accesos son importantes, el apoyo a la producción es importante, el apoyo con los caminos rurales es importante, pero fundamentalmente que uno haya tomado la plena y total decisión que este es un gobierno que apoya al que produce, al que invierte y al que trabaja. No hay una gran obra en estos cuatro años de gobierno. La gran obra son las miles de pequeñas cosas que le cambian la vida a la gente. Y esta es una de esas pequeñas grandes obras.